El desquielo es la altura Un círculo, un anillo Le dan vuelta a tus pies Cruzas la tierra No es tu tierra Te despierta la luz Y no es tu luz La noche llega, faltan dos estrellas La noche llega, faltan dos estrellas La noche llega La noche llega, faltan dos estrellas De no mermas a los que tanto te aman De no mermas a los que tanto te aman Tanto te aman Y aún es extraño que te falta Las hostiles espinas de tu patria El ronco desamparo de tu cuerpo La noche llega, faltan dos estrellas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!